Bueno, me parece que se quedó congelado por el precio, seguramente, de los equipos de GNC que hasta hace un par de meses estaban en 500, 600 mil pesos. El ahorro que podés hablar, planteémoslo de este modo. ¿Sacaste la cuenta? 35 mil pesos, no, planteemos esto. Un tanque hoy te sale 35 mil pesos. Bueno, un tanque de gas para, digamos, hacer la misma cantidad de kilómetros sale 12 mil. De 35 mil a 12 mil para hacer la misma cantidad de kilómetros, así que... Claro. Hay dos incomodidades en cuanto a GNC. Uy, que hay que cargar un montón. Bueno, hay un montón, pero primero es el precio que te sale el equipo, ¿no? Y segundo que tenés que parar muy seguido porque la autonomía es mucho menor. Y si le querés agregar una más, que cada vez que llegás a la estación, todo el mundo se tiene que bajar del auto. ¿Y querés agregarle otra más? ¿Cuál? Que perdés espacio en el baúl. Bueno, también. Ah, claro, también. Hay que cambiar los amortiguadores traseros también y ponerle algunos reforzados para GNC. Entonces, está bienísimo también, chicos. Yo no sé qué dice Juan Pablo, si está de acuerdo o no. No, Juan, vos si tuvieras nafta, a lo mejor tenés, no sé, le pondrías gaso. O Miguel, preguntale a nuestro cámara que tiene auto naftero si le conviene o no le conviene. ¿Qué hacemos? Sí, no, naftero. No, los que andan rápido, por lo menos, se preocupan porque el auto tenga cierta continuidad en esto de andar y recorren, además, largos trayectos. Y no trabajan específicamente como los taxistas que van, vienen y que tienen, además, donde parar porque ya saben en qué estaciones parar. Tienen como un armado, yo decía, un mapa para poder salir a trabajar y encontrarse con las estaciones de gas, que tampoco son tantas. Está claro que, más allá de ese costo, ese costo se amortiza rápido. Hablo de entre 900, un millón, un millón 200 mil pesos, que es lo que cuesta el equipo. Después son gastos de trámites mínimos, que no terminan de modificar ese número. Y entonces, lo que se ve es, bueno, acá ves pocos movimientos, todavía es temprano. Allí la gente que sale, que va cargando, le pedimos que pare un segundito. ¿Cómo te va? Bueno, ¿el gas es la opción para andar en auto? Porque si no, es dificilísimo. Sí, la verdad que sí. Olvídate. A Nasta, guardás el auto y no lo sacás más. ¿Y hace cuánto que estás con esto? Nosotros lo pusimos hace un año porque ya empezaba, o sea, ya lo tenemos hace un año y medio porque ya hace un año y medio que venimos con el tema este de que no se puede más. O sea, no podemos más. La nafta no, acá por lo menos podemos seguir viajando. Buscamos, buscamos. Acá está barato, porque hay lados que ya están... ¿Cuánto te costó? ¿Y cuánto cargamos ahora? 3.100. 3.100. ¿Y con eso qué haces? ¿Sabés cuánto haces? Sí, hacemos 180 kilómetros nosotros. Ahí va, ahí está el dato. Bueno, ¿180 con cuánto? Y decís que en otros lugares está más caro. Sí, 3.100. Nos vamos, nos vamos, nos vamos que se van a enojar con nosotros que estamos cortando el tránsito. ¿Qué llevaba, Juan, ahí? Más allá de las cuestiones legales. ¿Para hacer una mudanza más o menos? No sé, me alcancé a ver. Es la camioneta grande. Sí, no sé si... Pero bueno, aprovechan todo. Aprovechan la camioneta, aprovechan los mejores precios que haya dentro de las estaciones de gas. Por eso vinieron aquí a la calle México, ¿no? 2.100 pesos, a ver, repasemos, Juan, para hacer 180 kilómetros, ¿no? Dijo la señora. Sí, no sé si era 2.100 o 3.100, no llegué a escuchar bien. Estamos sacando cuentas igual, ¿eh? Es muy conveniente. Para ir a aquello a Mar del Plata que tenés 400 kilómetros. Y vos pensá que esos son 18 litros de nafta, si calculamos un promedio de 10 kilómetros por litro, que es lo que hace el promedio de cualquier auto en ciudad, son, a nafta son 12.000 pesos y dijo 2.100 que le cobraron. Así que hay una gran diferencia. Obviamente, después el auto con Geneset requiere otro tipo de mantenimiento, pero la verdad que... Y no tiene tanta potencia como una de nafta. No tiene tanta potencia, pero cuando vas a Mar del Plata y parás, y en vez de cargar 35.000 pesos, 40.000, le pones 12... Siete, ocho. Claro. 12. 12. Obviamente que ahí no te importa si el auto anda un poco más fuerte o no. Y la verdad que sí. La verdad que no. Igualmente, yo no sé, Juan, a lo mejor en algún tiempito se va a venir un aumento en el Geneset, porque si estamos hablando de que las empresas... Lo hiciste de manera tímida porque sabemos que va a suceder, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sí, a qué ver si sigue conveniendo tanto, ¿no? Porque también va a subir el precio de los equipos aún más. En fin, el gas va a aumentar en las casas. A ver, el aumento del gas va a ser por 5. Está bien, digamos, por 5. Entonces, yo no sé cuánto es lo que aumentaría en el caso del Geneset si se va a trasladar el mismo aumento, pero claramente si aumenta por 5 el Geneset dejaría de tener sentido. Sí, sí. Está bien. Y afectaría, y afectaría muchísimo a las personas que vemos ahí, principalmente a los taxistas, a las personas que trabajan con un auto tipo Remis en alguna aplicación que viven del gas, básicamente. El aumento del gas, cuando decís por 5, ¿por 5 a partir de cuándo? Esto sería a partir de mayo. Marzo. No, mayo, porque vos vas a tener aumentos de 33% en febrero, en marzo, en abril. Ahí llegaríamos al 100% de quita, te quitarían el subsidio, no es 33%, te quitarían el 33% del subsidio en febrero, marzo y abril. Ahí llegarías a pagar sin subsidio. Y a esto hay que sumarle un aumento que las empresas pidieron de 400 a 700%. Vamos a ver qué sucede, pero se estima que va a aumentar 5 veces lo que pagamos. Así que en este caso, si el GNC aumenta por 5, la verdad que dejaría de tener sentido y estas estaciones se transformarían en edificios. Por eso, Juan, para aquellos que están pensando ahora, vamos a comprar el equipo de GNC porque ahora está barato, no sé si es así, si se da en estos meses, si vas a llegar a amortizar ese gasto, Juan. Sí, por ahora, digamos, los datos que hacen, las cuentas que se hacen, permiten pensar que sigue siendo una posibilidad de amortizarlo. Está claro que en términos de hogareños el gas va a modificar para nosotros nuestra economía, pero pensando en lo que sucede con la nafta y que no es que este 30% que se dio de aumento, ya está, se terminó, va a seguir aumentando la nafta, va a llegar, va a tener instancias y creo que siempre esta opción por un montón de razones, porque hay gente que prefiere no usarlo aún cuando le cueste mucho llegar con la nafta y cambiando, buscando el mejor precio, prefiere nafta porque prefiere circular de una manera que con gas no lo haces, esto tiene que ver con el modo de manejo o hay gente que no lo utiliza tanto. Yo creo que en términos de, también hay que pensar, el taxista hoy también ha modificado su modo porque ya no son tantos los taxistas que hay hoy en Buenos Aires, aparecen las aplicaciones, hay que ver que la mayoría también de quienes tienen auto para aplicación, algunos ya han comprado el equipo porque también saben que ahí hacen diferencia, pero hay otros que prefieren ir rápido, utilizar los beneficios de la nafta y pagar un poco más y después eso llevarlo a los precios, a lo que implica el costo de, por ejemplo, de una aplicación. Yo creo que por ahora es la posibilidad para aquellos de que no llegan a la nafta y la diferencia sigue siendo mucha. Muy bien, muchas gracias Juan Pablo, en un reto volvemos. Gracias. 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 Gracias.